Hey que paso familia como estan? Como ven el titulo de aqui abajito El dia de hoy voy a buscar mi disfraz de halloween Hacen falta solamente 3 dias 3 dias para halloween y todavia no encuentro ese disfraz Ustedes me van a acompañar Si este video es demasiado apoyado El dia de halloween voy a grabar el transcurso de como pido dulces Con los sobrinos de mi hermana y de mi cuñado Y cosas asi y les va a gustar muchisimo Si es que denle like a este video Si eres nuevo o nuevo en este canal Suscribete el botoncito rojo que esta alla abajo Y activa la campanita para que seas los primeros en ver mis videos Y sin mas preambulos vamos a buscar disfraz Familia acabamos de llegar a la tienda disfraz Que es esta que esta aqui atras Aqui hay de todas las variedades Hay de superhéroes, de villanos, de peliculas de terror Hay para decorar tu casa Hay de muchisimas cosas Ahorita vamos a ir adentro a medirnos algunos disfraz A ver cuales me gustan Y pues vamos adentro Pues bueno familia ya llegamos a la tienda Como pueden ver Traigo la gopro porque esta mucho mas chiquita Y aqui no puedo grabar Voy a tener que grabar como a escondidas Y pues vamos a buscar mis disfraz Espero encuentre uno chido Y pues si te van a acompañar vamos O tomo la O tomo la Te dije Amigos si ustedes no saben yo soy super fan De la serie de rebelde Es de arch comics Lo quiero Mira este es de Jodhead Pongan aqui los comentarios si les gusto A mi me encanta Seguro que me encanta Se queda grande Y amigos Y amigos cuando me corte el pelo Se me hizo el color como Como naranjado No se y asi me Asi me parezco archi Antes lo queda Bueno vamos a seguir buscando mas opciones Y pues vamos Bueno familia acabamos de llegar A la sección de superhéroes Y como algunos saben Algunos no Que yo soy super fan De todo lo que es de marvel y dc comics Amigos encontré este de deadpool Nada mas les tengo que fijar Amigos encontré este de Pennywise La verdad me gusta muchisimo Pero quiero como algo Mas real Mas real Quiero La verdad a mi se me antoja Como ser un superhéroe Y alla vi uno de deadpool Vi uno de superman Vi uno de batman Y la verdad estoy super indeciso Ahorita se los voy a mostrar a ustedes Y ustedes me van a decir en los comentarios Acabo de encontrar dos de spider-man Pero son super diferentes Ahorita voy a ir al vestidor A medirmelo A saber cual me queda Y en todos modos Voy a llevarme mas opciones Para medirme Bueno familia Ya escogí algunos que me gustaron Tengo este del hombre araña Tengo uno de deadpool Uno de pantera negra Y el ultimo de robin El de batman Voy a medirmelo A saber cual de estos me queda Y cual me queda mejor Y pues vamos a medirlos Pues bueno familia Nos va mejor entrar con tres A escoger la de robin La de deadpool Y la de pantera negra Ahorita me voy a medir Ustedes van a ver Cual les gusta mejor Y pues vamos a probarlos Te gusta? Este es el tercer outfit Y este es de robin De batman Esta es la misma de pantera negra Solamente que este tiene musculo Y el otro solamente era de esta misma tela De la que se estira De nylon Vamos por el ultimo disfraz El de tres de camaras Yo no me quedo Si Quita las manos Ponga estorbas Yo no me quedo Tani no me estoy grabando Ya Este es el de tres de camaras Yo no me quedo Fijo que estoy aquí La estas ahogando Familia el ultimo me vendió Una de la hombra araña Y me había gustado muchisimo Pero no me quedo De la mascar Ahorita voy a buscar A ver si hay otro De la hombra araña O estoy entre Uno de la hombra araña O la de deadpool Pero sigo buscando Más disfraces Amigos aqui hay Disfraces De fortnite Y cosas asi Comenten aqui abajo Si les gusta Este juego De fortnite Yo nunca lo he jugado Pero veo que Todo mundo Esta con ese juego Acá de este lado Es lo de harry potter Aqui hay cachuchas Bufandas Aqui estan los moñitos Los calcetines Los lentes De harry potter La verdad Hay muchisimas Cosas que me han gustado Pero pues Amigos Todavia estoy indeciso Con la de deadpool Acabo de encontrar Una de joker Tambien ahorita Me la voy a medir Otra de spiderman Espero este si me quede Y esta que es de batman Asi es que amigos Vamos a medirnos A ver como nos quedan Estas Este es El mono de Este es el mono De hotel transilvania Hola Javi Familia Aquí esta la mascara De Freddy Krueger Con todo Y su esta Perdón Algo para la miniatura Amigos este me queda demasiado grande de aquí Este es uno Amigos lo que pasa de este es de que también está demasiado grandísimo Es que yo estoy muy flaco Pero también este es uno Amigos la verdad este le pongo un 10 de 10 Creo que este me voy a llevar Ya tenía apartado el de deadpool Pero la verdad me gustó más este y este me lo voy a llevar Entonces ustedes comenten cual más les gustó Si este o el de deadpool Amigos pues decidí en comprar la de joker Ahora falta comprar los accesorios Que son como la pintura blanca La negra Y para pintarme el cabello azul Pues vamos a buscar eso Y vamos Familia como ven aquí están las pinturas para pintarme el cabello Aquí también está Aquí también está esta vara de joker No sé si comprarla cuesta 20 dólares Esta está súper cara y está súper frágil Disfraz para que quede súper genial Pues bueno familia ya llegamos de la tienda Aquí está la bolsa de la que compré Y como les dije Compré la de este ¿Cómo se llama este villano? Joker Compré el disfraz de joker La verdad a mi me gustó muchísimo Y obviamente se va a ver más cuando yo lo tenga puesto Pintado y todo Ahí mismo compré el spray para pintarme el cabello verde Y pues como ven ya tengo el pelo medio largo Y se va a ver súper más cool Más alocado el joker Y compré unas esposas para hacer un 24 horas esposado con alguien Así que comentan aquí abajito ¿Con quién les gustaría que hiciera esa 24 horas? Y pues bueno familia espero les haya gustado muchísimo este video Recuerden suscribirse y activa la campanita Para que sean los primeros en ver el video cuando pida dulces Que ya va a ser en 3 días Súper emocionado porque ya quiero que sea Halloween Suscríbete al botoncito rojo que está ahí abajito Igual les voy a dejar todas mis redes sociales en la cajita de descripción Y pues nos vemos hasta un próximo video